Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Muy buenas tardes Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos en nuestra cita, como siempre, con los jóvenes principalmente. De las cosas maravillosas que se realizan en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en fin, en nuestras instituciones. Nuestros jóvenes siempre que miran en positivo. Diga, tú y la ña mañán teñan deo mi bahía lleva. Porque muchas veces vemos cosas negativas en nuestra sociedad. Pero sin embargo, al mismo tiempo tenemos jóvenes muy buenos, ¿verdad? Que están procurando hacer lo mejor para sus vidas. Incluso ante dificultades en que se encuentran ellos. Hoy, por ejemplo, tenemos la visita de estos jóvenes que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Bienvenidos entonces aquí a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Antes de comenzar, luego, ya que estamos en este Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas, quisiera que abran un poco, porque en estos días estuvimos celebrando, ¿verdad? El Día del Bastón, ¿vale? ¿Con lo de la vez del bastón? Blanco. Y así se le llama. Bueno, entonces, si extienden un poco, pónganlo más allá a su costado. Ni te hacen que potima y dile a ver el bastón. Ya llevan. Bueno, vamos a ir hablando un poco de la experiencia de estos jóvenes en lo que a ellos les ha sucedido también, ¿verdad? Y como algunos de nacimiento, otros por accidente también, que son ciegos. Pero lo importante es que ellos están en esta lucha. En otra oportunidad, ellos ya estuvieron aquí, otros jóvenes ciertamente, pero ellos todos querían participar y me parece que es muy bueno que todos participemos y que conozcamos también cómo estos jóvenes, cómo estos hermanos nuestros, compañeros nuestros de vida, de camino, están pasando. Y cómo también nosotros, como comunidad, nos sensibilizamos. Porque aquí, además de conocer el esfuerzo que ellos hacen para incluso otros jóvenes, otras familias que tienen dificultades en este campo de la ceguera, puedan entusiasmarse y puedan acercarse hasta este centro de rehabilitación para personas ciegas. Y al mismo tiempo, para que nosotros nos sensibilicemos como comunidad y apoyemos, les ayudemos un poco para que ellos puedan crecer también. Me refiero especialmente al aspecto también monetario, al aspecto económico, porque nuestras instituciones muchas veces no cuentan con lo suficiente para el programa de rehabilitación de esta gente. Bueno, vamos a comenzar como siempre. Queridos jóvenes, ¿están preparados para hablar un poco? ¿Están? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí, a mi mano derecha, al profesor. Tu nombre, de dónde venís. Y sobre todo me interesa de qué club, a mí, toda tu historia, profesor. Hola, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es una alegría poder participar de su programa, tan vista en todo el país. Y yo soy el profesor del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Es una institución que trabaja con personas adultas. ¿Tu nombre cómo es? Está aquí ya dijiste, Asciendenayendui. Mi nombre es Juan Ignacio Flor y yo soy de Carapehuá. Carapehuá. Sí, hace seis años que estoy viviendo en San Lorenzo y antes estuve por Asunción. Y hace mucho que viniste ya por estos lugares, de Carapehuá. Sí, yo perdí la vista totalmente a los 11 años. Nací con problemas. Mi enfermedad se llama glaucoma congénita. Nací con ese problema. Después de siete operaciones, no hubo caso ya de recuperar la visión. Y a los 14 años vine a la Escuela Santa Lucía para empezar mis estudios. Bueno, ahí ya vamos a seguir después de tu historia, profesor. Ahora lo importante es presentarnos, ¿verdad? Y después vamos a ir hablando. Entonces, pasarle un poco el micrófono ahí a tu compañera que está a tu lado. Preséntate un poco de dónde venís. No me dijiste, ¿dónde es qué club? Bueno, fuerza. Profesor, ¿de qué club sos? ¿De dónde es clubina? ¿Eh? Ah, Olimpia. Olimpia. Bueno, bueno, bueno. Ahora el siguiente. Muy buenas tardes, padre. A la teleaudiencia también. Mi nombre es Deisy Arguello. Yo soy de la ciudad de Itagua, origunda de San Pedro de Lecuamandillú. Hace 12 años que resido por la ciudad de Itagua. Perdí la vista por meningitis. Lamentablemente me alcanzó la infección de la meningia y no hubo caso. En fin, estoy rehabilitándome en el Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas, en la que se encuentra sobre Avenida Morquio y 14 de Junio, independiente de la Asociación Santa Lucía. Estamos dentro del previo, pero independiente del Centro de Recursos Santa Lucía. Ya. Morquio. Yo soy del Club Cerro Porteño. De Cerrita. Cerrita, exactamente. De Itagua, entonces actualmente, pero San Pedrana de Gina. San Pedrana, exactamente. ¿Cuántos años viniste de San Pedro? Cuando tenía 11 años. 11 años. Sí. Bueno, ahora no te voy a preguntar cuánto tenés. Pásale un poco a tu compañero que está ahí. ¿Cómo es tu nombre? Muy buenas tardes, señor padre. Buenas tardes a la teleaudiencia. Mi nombre es José Aranda. Soy oriundo de Asunción. Vivo en Mariano Roca Alonso. Y estuve, vine al Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Me quedé ciego hace un año. ¿Hace un año? Hace un año que estoy ciego. Ah, ¿hace poco entonces? Sí. Muy poco. Y me cambió totalmente la vida porque yo no comprendía a los ciegos. Claro. No le entendía a ningún ciego hasta que me pasó lo que me pasó. ¿Pero qué fue, algo así congénito ya que tenías? A mí me asaltaron y me golpearon la cabeza. Y al operarme del cerebro tocaron mis nervios ópticos y a causa de eso me quedé sin visión. Y gracias al Centro de Rehabilitación ya me sé mover solo en la calle. Me falta moverme solo en el ómnibus. Que muchos de los compañeros vienen de lejos y vienen solos. Ya en colectivo, en ómnibus. Ya en colectivo. Sí. Y vos venís desde Roque Alonso me dijiste. Desde Roque Alonso. A veces me lleva mi papá en auto cuando me voy con mi mamá. Mi mamá me lleva hasta Eusebio Ayala. Y de ahí camino solo hasta el centro que viene a ser como cuatro cuadras. Sí. Que ya aprendí mucho y ya me desenmuevo muy bien con el sistema Braille. Bueno, entonces vamos a seguir hablando. Soy de Cerro Porteño. ¿Cerro Porteño? Ahí lo quería afirmar y confirmar. Bueno, vamos aquí a mi izquierda con el siguiente. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, padre, para la teleaudiencia. Mi nombre es Nelson Fleitas. Vengo de Luque. Tengo 23 años. Me quedé ciego a partir de los 12 años. Nací con un problema que se le conoce como catarata congénita. Fui perdiendo la vista paulatinamente hasta quedar ciego después de los 12 años. Y pasé por tres cirugías. Y a ver, eso es lo que puedo contar por el momento. Claro. ¿Y de qué equipo no contaste? Ese no puede contar. Ah, o sea que yo voy a hacer algo, voy a hacer una sección y le voy a cepillar a alguien acá. Soy de Guaraní. A niña, ¿en serio? ¿Por qué me vas a cepillar? No, no, no. A niña. Qué pucha, parece que tenemos vergüenza de ser guaraní nosotros aquí. No, 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 nada que ver. Nada que ver. Cien por cien es nada más. Bueno, pasarle pues ahí a tu compañero que está a la izquierda. ¿Cómo es tu nombre? Vamos a conocerte. Muy buenas tardes a la teleaudiencia y al padre también. Bien, yo me llamo Edgar Rodríguez, soy de La Colmena, soy ciego de nacimiento, nací ciego, la vena que tengo en el ojo estaba seca según los doctores y no me pudieron hacer operaciones y así es que me quedé ciego de nacimiento. Y soy de Olimpia. ¿De Olimpia? De... Pues yo supe algo más también que es muy importante, soy ciego de un personaje. Todo el mundo te aplaudía. Tuve la suerte que pude leer al Papa en Ñugasú, un poquito de lectura sobre cuando vino en Ñugasú. En Ñugasú, el salmo durante la misa. Sí, durante la misa. ¿Y en qué leíste? ¿En Braille? En Braille. En Braille. Y vos aprendiste ya hace mucho ya, entonces, porque de nacimiento ya está con eso Edgar, ¿eh? Sí. ¿Y qué comenzaste? Así, esta rehabilitación. Sí, gracias al centro de rehabilitación me... Pero hace mucho ya, Edgar, que comenzaste eso. Sí, hace mucho ya. Yo terminé mi secundaria. Ah, mirá un poco, che. Y todo con Braille, porque vos siempre ciego. Bueno, vamos a escucharle en voz a tu compañera que está ahí a tu izquierda. Bueno, y vamos a conocerte también, tu nombre. ¿Y de dónde venís? Hola, padre. Yo soy María Liz del Valle. Tengo 24 años. Soy de la ciudad de Ñimbú y mi discapacidad es desde nacimiento. Y desde los seis meses yo ya estuve ya para mi estimulación temprana en la Escuela Santa Lucía. Y luego pasé ya al centro de rehabilitación donde estamos los jóvenes. Y estoy en el colegio. Estoy en el segundo nivel de educación permanente. Ah, mirá qué bien. Bueno, vamos a seguir conversando con estos amigos, con estos jóvenes que están llegando del centro de rehabilitación para ciegos. Y volvemos enseguida entonces con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Suscríbete al canal! En la UC para descubrir tu estrella. En la UC para descubrir tu estrella. Entra en www.universidadcatolica.edu.py. ¡Inscríbete en la sede que te quede mejor! Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS Artes Gráficas Solano SRL. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP Hacemos. Y estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes en familia en este domingo. En que compartimos justamente como familia con estos jóvenes. Que están viniendo del Centro de Rehabilitación para Ciegos. Ellos son ciegos y como hemos escuchado en la presentación de cada uno de ellos. Cada uno tiene su historia. Sobre todo me llamó la atención aquí lo de José. Que dice que hace un año que él tuvo este accidente. Porque le han asaltado. Dice, imagínense. Y lo dejan ciego. Y bueno, después vamos a seguir conversando un poco, José, sobre esta nueva vida que estás teniendo. Porque si hace un año que entraste en todo este camino de la ceguera. Imagínense. Lo que significa también volver ahora de esta manera a recuperarte. A rehabilitarte. O por lo menos tener tu vida de una manera diferente. Bueno, queremos comenzar con el profesor. Profesor Juan. Como sos profesor, me dijiste. ¿Qué es lo que estás enseñando y cómo se está haciendo esta enseñanza para estos jóvenes? Así es, padre. Yo soy profesor de educación escolar básica. Después hice la licenciatura también. Y hace 16 años que estoy trabajando en el área de braille. El centro de rehabilitación se encarga de trabajar con personas que perdieron la vista de adulto o aquellas personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar. Entonces, se habla de rehabilitación porque el centro de rehabilitación en tres áreas fundamentales que son HBD, que es habilidad de la vida diaria, donde aprenden a realizar sus actividades cotidianas. Lo que hacían antes y los que no aprendieron, por ejemplo, cosas básicas de doblar su ropa y demás cosas. Se trabaja en esa área con esas personas, con la profesora Sebastiana. Está el área de orientación de movilidad con el profesor José Otazú, donde aprenden conjuntos de técnicas para desplazarse. Están relativamente bien en todas partes donde les toca participar. Relativamente decimos porque también hace falta la colaboración de parte de la ciudadanía tratando de liberar los caminos. Por ejemplo, las veredas que no son para motos ni para obstáculos. Mucha gente dejan su vehículo y demás cosas. Entonces, para facilitar un poquito a las personas ciegas, tratemos de no dejar nada en la vereda. Y después está el área de la comunicación que comprende el sistema Braille, que es el sistema de lectoescritura para ciegos. Un sistema inventado por Luis Braille, un francés, hace dos siglos. Y la parte de informática, donde están trabajando con el profesor Tadeo. Estas son las tres áreas fundamentales. Aparte, está el área de apoyo que trabajan con la profesora Ramonita, la profesora Inés y el profesor Johnny, con los alumnos que ya están cursando en diferentes áreas, ya sea universitario, ya sea estudios terciarios, o que están incluidos en diferentes escuelas y colegios del país. Y está también el área de música, donde están trabajando con el profesor Eladio Agüero y la profesora Claudia, que ya estuvo también en el programa hace mucho. Sí, en el programa anterior que tuvimos ya con el mismo centro de rehabilitación. Bueno, gracias profesor. Y Nelson, vamos a hablar un poco contigo. ¿Cómo uno se desempeña vos, por ejemplo, en tu vida cotidiana ante esta situación? Porque vos entonces, a los 12 años, escuché qué dijiste, ¿verdad? Sí, a los 12 años me quedé... O sea, vos hasta los 12 años todo tranquilo. Jugaba partidos, era un mitad ahí normal, de aquí a Cajatán, todo lo que sea. Prácticamente es así. En realidad, he perdido la vista desde un principio, paulatinamente, como ya le dije anteriormente. Y para mí no fue muy difícil porque me iba adaptando a través del tiempo. O sea, que ibas perdiendo de chiquitito ya entonces. Sí, sí, de chiquitito. No es que de repente a los 12 años, ¡boom! No, no, no. Ah, ya. Del 100%, disminuía al 90, al 80, cuando me estaba acostumbrando a bajar al 70. Y así sucesivamente, entonces, no fue un golpe muy duro para mí. Y ahora, ¿cómo estás actualmente, Nelson? Y actualmente... ¿100% o no? ¿90, 80? No, no, 100% de chiquitito, sí, ya nada. O sea, vos no descubrís nada, no ves nada. Ya nada, absolutamente nada. No, no, no. Ya. Y la verdad que, como te dije, no, no, es difícil. Me he adaptado muy rápido a lo que es la discapacidad visual. Hoy por hoy ya he culminado. Mi bachillerato, es más, en el 2016 ya he culminado. Y, nada, estoy acá... ¿Y cómo estudiaste eso, tu bachillerato? ¿Cómo hiciste? Hasta escolar básica hice con tinta. ¿Con tinta? Sí. ¿Qué significa eso? O sea, escribiendo. Sí, con el lápiz de papel y la hoja. Pero vale destacar que prácticamente usaba no sé cuántos cuadernos por año. ¿Ah, sí? Mi letra era enorme. Ah, ya. Para poder ver y leer. Exactamente. ¿En serio? Sí. Y después ya he culminado con el sistema Braille. Y, nada, acá estoy intentando, viviendo la posibilidad de conseguir un trabajo para poder solventar mi facultad. Una vez intenté ingresar en la Universidad Nacional. ¿Y qué bongó querés estudiar, Nelson? En realidad tengo tres proyectos y hoy por hoy estoy optando por algo que tenga una rápida salida laboral. La verdad que es la docencia. Pero anteriormente estuve probando, como le dije. O sea, la docencia en qué campo querés enseñar. En esto mismo, para esto de los ciegos. Y la verdad que me encantaría enseñar en mi propio centro. Le llamo mi propio centro porque en realidad siento que es parte de mí. De tu vida. Pero tampoco yo no me puedo cerrar a eso nada más. Yo prácticamente puedo. Tengo las condiciones para poder enseñar en una escuela regular. También. En un colegio regular sin problemas. Poder hacerlo. Ya. Sí. Y, como te dije. Y no van a copiar todo de vos en el examen. No, porque vamos a implementar nuevos métodos. Ah, ¿sí? Yo pensé que ya todos lleguemos a ir a tu escuela. No, no, no. A copiar patas y tal. A patas. A pillar patas. Porque el mismo pata. Dice que los ciegos escuchan muy bien. ¿Es cierto eso? Y en ocasiones, sí. O sea, que lo que queremos escuchar, escuchamos muy bien. Sí, exactamente. Es eso. Entonces, digo, ahorita, ahí se te va a escapársela. Aquí, puchas, vemos en das pavoines. Sí, no. Bueno, entonces, esto que Nelson nos está contando me parece que es una cosa muy interesante. Entonces, si hay también personas, familias, pudientes o lo que sea, bueno, contáltense o con nosotros aquí a través de Jóvenes para los Jóvenes o directamente con el Centro de Rehabilitación. Ustedes ahí en la pantalla van a tener la dirección, tienen los números, porque me parece que es muy importante, ¿verdad? Para ayudar y sobre todo ellos que quieren seguir adelante y cuando se les dio en la vida esta imposibilidad, ¿verdad? Física, sobre todo a través de los ojos, nosotros sabemos cómo vale mucho, ¿verdad? Pero por eso, en este sentido, yo puedo poner y decir esa frase que vale mucho. Solamente es ciego aquel que verdaderamente no quiere ver, ¿verdad? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ¿verdad? Sí, padre. Vamos para ir concluyendo mi idea. Como le dije, desde el 2017, estuve intentando entrar en la Universidad Nacional para estudiar Ciencia de la Comunicación. Por cuestiones económicas, tuve que abandonar el cursillo después de haber pagado todo lo que es la matrícula y todo eso. No me alcanzó para el día a día el dinero, ¿verdad? Entonces, desde esa vez dije que iba a suspender mis estudios para poder buscar un trabajo. Y me he enfocado en eso, pero lastimosamente, como ya sabrás, es difícil para una persona vidente conseguir trabajo. Y para una persona no vidente cuesta más. No es imposible, pero cuesta más. Y nada, estamos en esa, buscando todavía el trabajo para poder solventar los estudios. Mientras que no encontremos trabajo, no hay estudio, ¿verdad? A no ser que consigamos algún tipo de beca y algo así por el estilo. Y bueno, vamos a seguir entonces insistiendo. Y me parece que esta es una buena oportunidad en que todos nosotros tenemos que sensibilizarnos, ¿verdad? O sea, como comunidad también. Bueno, vamos ahí hacia Daisy. Daisy, vamos a hablar un poco contigo. Ahora vos sos mamá. Visto que tu niña está por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hijos tenés, Daisy? Una hija tengo. ¿Una hija? Una sola hija, sí. Ya. ¿Y qué tal, Che? ¿Cómo le podés cuidar a tu hija? ¿Cómo le vas a bañar? ¿Cómo le vas a limpiar? ¿Cómo le vas a enseñar a escribir y eso? ¿Cómo haces? Realmente son cosas muy fáciles. Para una mamá. Para una mamá. Enseguida me adaptaste a verlo. Sí. ¿Qué pucha? Me costó mucho. Cuando tenía dos meses, mi mamá me la entregó. Hoy te toca bañarla. Hoy te toca lavarle su cabecita. A partir de hoy tenés que aprender porque yo ya tengo que trabajar. O sea, comenzaron con la abuela. Con mi mamá, sí. Sí, por eso. Con la abuelita, sí. Exactamente. Y bueno, yo le tuve a ella a los ocho meses de embarazo, ya me tuvieron a los 36 semanas de gestación, ya me la tuvieron que sacar. Yo soy una persona con múltiples enfermedades. Perdí la vista por un síndrome que yo tengo, que es un síndrome desconocido, que ni la ciencia misma todavía hasta el momento no tiene la manera de descartar ese síndrome, que es el síndrome de Vox, Koyanayi-Arada. Es un síndrome totalmente raro. Sí. Sí. Por lo menos el nombre es bien. Sí, bien nombrado es. Por el cual me ha afectado los huesos. El síndrome de Vox, el que yo tengo precisamente, se va manifestando desprendiendo las retinas hasta que termine de desprenderla por completo. Yo tengo solo un 1.5% de vista. Ya. Y decime un poco, en cuanto al centro de rehabilitación, ¿en qué te ayudó o en qué te ayuda principalmente? Y ahora mismo, en mi rehabilitación, en orientación y movilidad, yo prácticamente lo hice sola. Fui un poco rebelde en la época que se me quiso enseñar. Yo no quise ser enseñada porque solo tenía 11 años cuando perdí la vista, ¿verdad? Y me rehabilité en el sistema Braille, en un centro de la ciudad de Itagua. Y después de eso fui terminando, fui dejando el colegio y hice hasta el noveno grado. Y por cuestiones de salud, también algunos que otros problemas personales. Tuve que abandonar el colegio que, por cierto, en el próximo año quiero recuperar. El tiempo no se recupera, el tiempo perdido no se recupera, pero por lo menos quiero volver a mi colegio, volver al bachillerato y tratar de concluir, ¿verdad? Desde el primero sería, primero, segundo y tercero de la media. Sí, primero, segundo y tercero de la media, exactamente. Son los que me faltan. Pero ya estás con el Braille, ¿verdad? Sí, eso sí. Estoy, sí, manejo ya el Braille y está el profesor Ignacio, Juan Ignacio, que para ayudarme, ¿verdad? Sí, actualmente estoy estudiando en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP, sobre Molas López. Estoy haciendo un curso de masaje terapéutico que este noviembre termina el curso. Ah, ya. Y te manejas en colectivo. Sí, bastante bien. Bueno, entonces seguimos así con estos jóvenes y con estos compañeros nuestros que están viniendo del Centro de Rehabilitación que tenemos aquí sobre la calle Morquio, aquí en Asunción. Ellos participan de todas las actividades de rehabilitación. Hace poco también se celebró el Día del Bastón Blanco, ¿verdad? Por eso es que nosotros nos conocemos también, estuvimos haciendo incluso una marcha por la calle ahí, girando un poco. Estuvo también ahí el senador Riera, ¿verdad? Que nos acompañó y otras autoridades. Creo que el gobernador también estuvo, ¿eh? O sea, depende importante, ¿me? Que pucha. Ni yo no le puedo mover a esa gente y a ustedes, no sé si porque no les ve a ustedes nomás, ¿verdad? A ustedes no le ven. A los unos de los gobernadores por campaña. Bueno, entonces así volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados. Estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador. Padre Víctor Luis Gabañas. Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10 59 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular. Ñandeyera Ñe. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909 Esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Para descubrir tu estrella, la Universidad Católica. Te brinda la mejor educación y formación. Si estás buscando el camino para tu destino. Ya no esperes más, porque este es tu lugar. Entra en www.universidadcatólica.edu.py Inscribite en la sede que te quede mejor. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estos jóvenes que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. Nosotros nos encontramos con ellos y nos están contando su experiencia, la experiencia de vida. Ciertamente que no es fácil. Algunos de ellos ya de nacimiento, como nos decía aquí Edgar, por ejemplo. A la que vamos a hablar ya enseguida con él. Nelson, sin embargo, dice que a los 12 años, pero paulatinamente va perdiendo la vista. Ahora queremos hablar y comenzar con José, porque José nos sorprendió. Por lo menos a mí me sorprendió. Porque dice que hace un año que él se volvió ciego, pero fue justamente por un accidente. Porque le golpearon en la cabeza, le asaltaron. Y después de dejarlo, así como dice el Evangelio de San Lucas, medio muerto, entonces él pierde la vista. ¿Podés contarnos un poco, José, tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó todo esto? Y después, sobre todo, cómo vos te sentiste y estás haciendo este camino de rehabilitación. A mí, el 20 de diciembre de 2017, me asaltaron. Y los que me asaltaron, yo no me acuerdo de quiénes son ni cómo fue. Pero los que me asaltaron, yo estaba en bicicleta. Y me atajaron, todos dijeron que yo me caí de la bici y me golpeé la cabeza. Pero al caerte de la bici, sí o sí te raspaba la pierna, el brazo, algo. Yo no, la única raspadura que tenía eran mis puños. Solamente mis dos puños tenía raspadura yo. Y me asaltaron a la una de la mañana del 20 de diciembre de 2017. Y me, yo digo que me empecé a... ¿Y que te querían robar la bicicleta? ¿Te querían robar qué? Me sacaron mi mochila, en mi mochila yo tenía mi ropa, tenía dinero. Me sacaron también mi teléfono. Todo lo que tenía me sacaron, solamente me dejaron con mi ropa, me sacaron hasta mi campeón me sacaron. Y, pero mi bici no me sacaron, mi bici me, 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 me saltaron en una avenida, se llama la avenida policial de Luque. Que está cerca del, que es la avenida para que, la avenida que va a la academia del policial de Luque. Y me dejaron, en el paseo central, me dejaron tirado mi bici encima. Y, desde la una de la mañana hasta las cinco de la mañana yo estuve tirado ahí. Y una, la novia de un amigo, me dio, me dio a las dos de la mañana y dice que me vio ella. Pero, pero me vio y pensó que yo era un borracho que no se podía levantar. Después, ya, la chica era delivery de lomitos. En el último delivery de lomitos, ella se va, deja los lomitos, y se va y me mira y ve que mi cara está lleno de sangre, hinchado. Y le llama a su novio, y su novio era mi amigo. Y, ahí su novio le llama al policía, y el policía ya viene con los bomberos. Y estuve en coma inducido, estuve desde ese 20 de diciembre. Pero, por ese momento, entonces, todavía no estaba en coma. Te hicieron inducción después. Sí. Y, estuve desde el 20 de diciembre de 2017, hasta el 13 de abril yo estuve en coma inducido. Hasta el 13 de abril. El 13 de abril me desperté. A mí me ponían sedantes para que yo no me despierte, porque si me despertaba, ya iba a ser muy seguro que iba a tener problemas psiquiátricos, psicológicos, de memoria, convulsiones. Entonces, me cedó en contra de los, los polécticos médicos, el médico me cedó. Y, me podría haber matado al médico, pero, le salió bien. Y, estuve, estuve sedado, estuve sedado hasta el 16 de enero de 2018. Y, no me despertaba. No me despertaba. Yo, me, cuando me llevaron, me llevaron, cuando me encontraron, me llevaron en el Hospital Regional de Luque. Y ahí dice mi familia que Dios preparó el hospital para mí, porque ahí normalmente no hay quirófano, no hay terapia intensiva, todo estaba preparado para que yo me vaya y al llegar ya había doctor, había cirujano, había quirófano, había todos los insumos para hacerme la operación de la cabeza. Me salvaron la vida pero no me operaron del todo y estuve hasta el 16 de enero ahí y el 16 de enero me llevan al hospital, al sanatorio Santa Bárbara, yo ahí tengo seguro y ahí me acogieron. Desde el 16 de diciembre todos los días me hacían estudios. Después mi mamá le pregunta, yo me desperté un jueves, un domingo mi mamá le pregunta a un doctor, le pregunta si en serio que pronóstico tiene de mí, que posibilidades tiene de que yo me despierte. Y le dijo el doctor, sinceramente señora, yo mis probabilidades de que tu hijo se despierte son 3%, ya te digo que es mucho, yo tenía 3% de probabilidad de vida. Y le dijo, y mi mamá ahí ya se cayó totalmente y le preguntó otra vez mi mamá, y si se despierta, ¿cómo va a hacerle? Y él si se despierta, no va a ver, no va a hablar, no les va a reconocer a nadie, va a tener compulsiones, problemas psicológicos y problemas psiquiátricos. Y después de ese domingo, el jueves yo me despierto, la enfermera me estaba haciendo, me estaba cambiando las vías, creo que me estaba haciendo algo en mis vías y abro mi ojo yo y no podía hablar, no podía moverme, nada no podía hacer. Le reconocía a todos, veía, y el doctor que le dijo a mi mamá, lo que le dijo un domingo antes, se escondía el doctor, el doctor supo que yo me desperté, que veía, que hablaba, que le reconocía a todos, se escondía el doctor en mi mamá. Después a mí ya me dan de alta, el 13 de abril me dan de alta, no, un poco más después, cinco días después, el 8, casi el 18 de abril fue mi cumpleaños. Yo cuando me desperté, lo que sí me hacía era, no caminaba, porque estaba, estuve casi cinco meses en cama. Y claro, imagínense. Y estaba muy desnutrido estaba. Claro. Qué bien, bueno, vamos a seguir conversando un poco, esta es una historia muy interesante, la que nos está contando José, pero queremos escucharle un poco también a Edgar, ¿eh? Y tu caso, Edgar, y sobre todo después también tu rehabilitación, ¿verdad? Sí, yo, como dije, cuando saludé, soy, he sido de nacimiento y a los 11 años yo vine en la escuela Santa Lucía primeramente. Y tu vida así normal, ¿cómo estás haciendo? ¿Vos te podés mover tranquilo, te acostumbraste, porque vos de nacimiento ya, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, yo me manejo solo, tengo un hermano que vive en Argentina, ya viajé solo. Ah, sí, fuiste hasta allá, todo tranquilo. Puedo, por suerte viajo solo, me manejo en el colectivo solo. Y qué tal, Edgar, en ese sentido, la gente, así cuando te ve, por ejemplo, con tu bastón, te acompaña, te ayuda, te dice, te orienta. ¿Cómo somos un poco los videntes con respecto a ustedes? Siempre hay gente que vos así te bajás del colectivo y a veces vos le hablas y te pasan así, no te hablan, ¿verdad? Y, pero siempre hay buena gente también, como hay muchas personas que no ayudan, hay mucha gente que ayudan, ¿verdad? Claro, claro, como en toda sociedad, ¿verdad? Sí. Que de repente. Y vos tenés tu familia también, Edgar. Sí, tengo mi mamá que vive, están en la colmena. Sí, allá, ella. Sí, sí, allá. ¿Y tenés hermanos? Tengo un hermano que está en Argentina. Ah, ese que me dijiste, que fuiste a visitarle. Sí. Está en Argentina, en La Noria. Me solo iba a visitarle. Sí. Tengo la oportunidad de ir a ella, me fui solo. Ya estuviste ahí. Mirá vos, ¿eh? ¿De balde hoy vienes, entonces? Sí, ya fue pura país. Y ahora, actualmente, ¿dónde me dijiste que estabas viviendo vos? Yo vivo acá, en Asunción. En Asunción. Ya. O sea, no muy lejos del centro de rehabilitación. No, no, muy lejos. Ya. Bueno, entonces estamos así conversando con estos jóvenes recién con esta experiencia así bastante fuerte, bastante difícil también, ¿verdad? Pero es importante que nosotros sepamos, no solamente lo que estamos escuchando, que son experiencias muy fuertes, sino que también las ganas que ellos tienen de vivir, de luchar, a pesar de la ceguera, a pesar de que no puedan ver todo, todo, todo. Sin embargo, ellos están en esa lucha, ¿verdad? Y esto es lo importante. Y esto es lo que también nosotros queremos comunicar a tantas otras personas que están con las mismas dificultades. Pero no solo eso, sino que también sensibilizarnos, sensibilizarnos como sociedad, de ayudar, de ver, de acercarnos, de pasar también una manito al que más necesitan. Volvemos entonces enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandellera Ñe presenta el Estudio Bíblico Modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8.30 a 9.30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Gabañas, Doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas. Jejui 10.59, Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 505036. Estudio Bíblico Modular. Ñandellera Ñe. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transformá tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Conversando con estos que vienen del Centro de Rehabilitación para Personas Ciegas. María Liz, queremos escuchar un poco cómo vos estás en tu proceso. Vos estabas estudiando también me dijiste, ¿verdad? Sí, estoy en el colegio hace, bueno, al principio no salía sola. Tenían que llevarme mis padres, mi hermana. Después hace, este es el segundo año que estoy ya saliendo sola. Ya no me quedo ni... Y da resultado, funciona. Sí. ¿Cómo es que vos me dijiste que llegaste a ser ciega? Es de nacimiento. De nacimiento. De nacimiento. Nací con 22 semanas, que es cinco meses y medio. Ya. Y vos te moves ya sola porque si... Sí, ahora ya... Ahora con... Después de hacer todas estas cosas en el Centro de Rehabilitación... Sí, ahí emité. O antes ya también en tu casa... No, antes. Estuve hasta los 10 años por ahí en la Escuela Santa Lucía. Aprendí el braille. Después tuve que integrarme a la escuela. Después ya yo no quise ir. Escuela inclusiva. O sea que vos te ibas con los niños normalmente, con tus compañeritos. En el primer grado fue difícil para mí porque la profesora no sabía cómo trabajar conmigo. No conocía el braille ni nada. ¿Y vos ya conocías? Yo ya conocía, pero ya no sabía cómo trabajar conmigo. Claro. Entonces, yo como yo no trabajaba en clases, no dejé, otra vez dejé de estudiar. Después de los 17 años, recién que ya quise yo estudiar y ahí retomé. Ya en la educación permanente, ya que es para jóvenes y adultos ya. ¿Y vos nunca escribiste o escribiste? Sí, en braille escribo. Aprendí en braille. No, no, no. Ah, en braille. En braille. Por eso digo, pero así como nosotros escribimos con lápiz, con... Yo veía un poquito, pero no como para poder escribir en tinta. Distinguía colores y así. Hasta ahí. Pero después también fui perdiendo toda la vista. A los 14 años por ahí. Y ahora totalmente, 100%. Sí, ahora totalmente. Ya. Y en tu casa normalmente, ¿cómo te mueves ahora, Marielis? Y sin ningún problema. Conozco todo el lugar que tengo. Sin problema. Y tu experiencia así con los otros jóvenes, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, súper. Mis compañeros, gracias a ellos también. Ellos también ayudaron a que yo me decida a poder salir sola. Así que yo vine a conocer ahí en el centro que todos salen solos, pueden y yo también puedo. Entonces, eso también me ayudó mucho. Sí, sí. Y la vez pasada a mí me sorprendió porque yo estaba ahí y todos venían rapidísimo. Y habían sido, todos eran ustedes. Y todos dicen que no ven nada. Sí, así. Y nada, peñepizangay. Y yo, si no, casi me caí. Yo casi me caí ustedes. Bueno, aquí también le tenemos presente a la directora, la señora Lilian. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Muy bien, padre. Bueno, ¿y cómo andábamos un poco? Vos ya estuviste la vez pasada, ¿verdad? En nuestro programa. Pero nos gustaría saber cómo va el apoyo que se hace a la institución. ¿Qué necesidades es lo que tienen ustedes allí, sobre todo para poder acompañar a estos jóvenes? Sí. Muchas gracias una vez más, padre. A través del programa también. Usted tiene muchos fans y seguidores para ahí. Y gracias a eso también, una de las psicólogas que está viniendo, una vez al mes nada más, a nuestro centro. Ah, está viniendo. O sea, alguien que se está acercando. Después de ese programa. Después de ese programa. Ah, bueno. Entonces, más gente, más fans, como vos decís, que se acerquen y que ayuden. Y que se acerquen al país cabaña, ¿verdad? Y a través de este programa. Y mismo, como yo digo, golpeamos puertas a varias instituciones, a varios entes del Estado. Pero no tenemos respuesta. Y yo encuentro, ¿verdad? Que a través de la iglesia. La iglesia es poderosa. Y, ¿cómo no? A través de este programa. Pedir a la sociedad en visitarnos. Pido que se vayan a conocer nuestra realidad para ver las necesidades que ellos tienen. La necesidad de padrinazgo que necesitan para acompañarles a estos adolescentes, ¿verdad? Que quieren surgir en la vida, tienen proyectos, tienen metas en sus vidas. Muchos están cursando. Otros, después de terminar la universidad, quieren trabajar. Y está el protocolo del concurso. Mismo, lo que terminaron ya el bachiller para trabajar en mandos medios, piden el concurso. Y ahora, justamente, hay un concurso y dice con discapacidad moderada. Entonces, es un poquito, otra vez, excluir algunas discapacidades, ¿verdad? Claro. Porque aquí no es moderado, ¿verdad? Aquí es total. Y sí, entonces, excluirnos un poquito a través de eso que dice la ley, que todos los entes tienen que tener 5% de las personas con discapacidad visual como funcionarios, ¿verdad? Y también pedir a la sociedad, mismo a las universidades, de ofrecernos becas. Porque sé que hay universidades que van a los colegios y ofrecen becas a los mejores alumnos, ¿verdad? Al mejor egresado y demás. Pero también se habla tanto de inclusión. Entonces, pido también que se les incluya a nuestro centro de rehabilitación para personas ciegas. Estamos en Asunción Capital. Y digo, y muchas veces somos muy abandonados de parte de los entes mismos, ¿verdad? O sea, queremos tener unas mejoras edilicias para una sala de músicas. Estamos pidiendo la colaboración a la sociedad. No solo en efectivo, sino que se acerquen a ver y que digan, por ejemplo, mira, yo voy a mandar a hacer el cielo raso. Y que otros digan, bueno, yo voy a mandar a poner la puerta, la cerradura. O sea, que vayan, que vean, que conozcan. Yo estuve ahí y me sorprendió mucho, ¿verdad? Los jóvenes están contentos. Seguramente porque no me veían, no me agrada, están todos contentos, ¿verdad? ¿Por qué no pedimos nosotros a Fonacide que nos ayude? Porque estamos dentro de una propiedad privada. La propiedad es de la Asociación Santa Lucía. Entonces nosotros no podemos pedir. Era una de las declaraciones que había hecho también en su momento el ministro, que hay 1.500 instituciones a nivel país, al cual Fonacide no puede ayudar por esa realidad. Que están construidas sus centros en propiedad privada. Entonces esa es una de las razones por las cuales acudo a través de este programa también a la sociedad. Que se acerquen y hay jóvenes que ahora nosotros tenemos un profesor de informática, pero que los jóvenes no cuentan con notebook. Es otra de las dificultades también que ellos necesitan para sus estudios. Mismo para terminar el nivel medio y para seguir la universidad, ellos usan las notebook. Ya que hay un sistema, un programa, ¿verdad?, que ellos aplican para seguir estudiando. Claro. Y eso es importante. Bueno, entonces te agradecemos también, directora. Nosotros estamos contentos que podamos ayudar también, ¿verdad?, a través de nuestros programas y sobre todo porque a nosotros nos interesa mucho mirar lo positivo de los jóvenes. Porque esto mismo, estos testimonios que ellos están dando y están comentando su propia vida, porque al final de cuentas es una experiencia muy fuerte de vida la de ellas y la de ellos, que nos transmiten y que nos tienen que dar también ánimo. Porque aún a veces ni ande ya de copa, tantas posibilidades, pero sin embargo nos estamos aprovechando bien. Ellos que se sienten... Sí, a ver, pásale por el micrófono. A ver, vamos a escucharte, Daisy. ¿Qué querías decir? Sí, yo quiero resaltar algo más. Bien, la directora ya mencionó todas nuestras necesidades dentro de la institución, pero también dentro de la sociedad en sí, nosotros tenemos una ley de gratuidad de pasaje, que es la ley del 3365, que no se está adaptando todavía tanto los choferes como dueños de las empresas. Yo digo dueños de las empresas, ¿verdad, padre? Porque llevo ocho años trabajando en una emisora en mi comunidad en contra de estos choferes que no nos respetan actualmente, porque no solamente somos nosotros cinco, seis quienes estamos sufriendo esta realidad, sino millones de personas con discapacidad. Lamentablemente, en esta sociedad sufrimos bastante. No se respeta esta ley del 3365, y yo sé... ¿Y usted eso presentaron así a las autoridades también? Sí, y lo malo es que nosotros nos acercamos a las empresas y hay dueños que no nos escuchan, por ejemplo... No, 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 pero tienen que buscar el camino. Sí, la Binatran... O sea, no se vaya al dueño, si el dueño no es ya el que te está cobrando. Sí, al viceministerio de la Binatran. Tengo mejoras a los que verdaderamente hicieron la ley. Exactamente, sí, hasta ahí nos vamos. Porque si no, ellos van a seguir igual. Somos un poco más escuchados, ¿verdad? Pero no al ciento por uno, ni llegamos al cincuenta por ciento, pero yo sé que hay mucha gente que ve. Y el viceministerio de la Binatran no puede con todo, porque son muchas las quejas, vienen de muchos lugares. Y queremos, necesitamos la colaboración de la sociedad, porque yo puedo tener a mi derecha a una persona que ve, que puede filmar, por ejemplo, esos actos del chofer maltratando a una persona con discapacidad visual y su acompañante, por ejemplo. Claro. Bueno, y tu acompañante tiene que filmar, si el acompañante normalmente va... Sí, muchas veces, muchas veces el acompañante ya no puede. La vez pasada, la vez pasada, justamente alguien, no sé, el camino rutador era, que le filmaron ahí. Y después ahí pidió, wow, perdón, ahí el chofer, o el guarda creo que era. Bueno, pero en fin, hay situaciones así, muchas gracias también, entonces, Daisy, pero tenemos que sensibilizarnos, ciertamente. Uno cuando quiere luchar, cuando quiere empeñarse, no siempre vamos a encontrar, pero siempre vamos a encontrar obstáculos en el camino. Y bueno, así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Así, jóvenes para los jóvenes, que quiso compartir y queremos seguir compartiendo. Nuestro objetivo principal hoy, en este día, es sensibilizarnos, por una parte, de esta riqueza y de este esfuerzo, ¿verdad?, de estas personas que se sienten con cierta discapacidad, ¿verdad?, en este sentido, pero que están luchando, y que es lo más importante. Y esto nos tiene que animar a todos nosotros, que tenemos la gracia de Dios de poder hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿verdad?, y utilizar bien estas cualidades y riquezas que tenemos. Pero, por otra parte, también, nuestro objetivo hoy, y la directora aquí, la señora Lilia, nos estaba diciendo también, sensibilizarnos también en acercarnos y aquellas personas que tienen posibilidad de ayudar, así como me cuenta aquí, dice una psicóloga, ¿verdad?, la que fue, ¿eh?, y que se ofreció de IPS. Y bueno, agradecemos a esa persona que está prestando ese servicio en una forma tan linda, ¿verdad?, voluntaria. Y bueno, y abrimos el corazón para todas las otras personas que quieran hacerlo. ¿Cuál es la dirección, directora? ¿Dónde ustedes se encuentran? Morquio, ¿y qué es la calle? 14 de junio. Y 14 de junio. De junio. De junio. Entonces, pueden acercarse hacia ahí, mírenle bien la cara a la directora Lilian, acérquense junto a ella, hablen también, ¿verdad? Y yo quisiera terminar, como siempre, con esa palabra de Dios. Hoy lo decimos así, ya medio de memoria, porque conocemos. No se olviden, Mateo 25, capítulo 35 en adelante. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme. Podemos decir entonces, agregando, ¿verdad?, algo más a ese evangelio. Estuve ciego, ¿verdad?, y me acompañaste, me ayudaste, me guiaste en el camino. Y así cada uno de nosotros podemos volver a mirar lo más profundo del corazón de Dios, que nos ama, que nos quiere, pero ese amor de Dios se manifiesta a través de quién? A través de las personas que nos rodean. Y somos nosotros hoy, entonces, ¿quiénes hacemos llegar la gracia de Dios a las personas que necesitan? Hoy, en este programa, especialmente a través de estos hermanos ciegos. Vos estabas queriendo decir algo. Sí, quería agregar algo, justamente. Hoy decía, ofrézcanse, en la carta de San Pablo, ¿verdad? Estaba, ofrézcanse. Entonces, desde que asumí como directora ahí, he dicho que para mí es un apostolado. Y me reflejo un poco en lo que hacía la madre Teresa de Calcuta en golpear puertas para su fundación. Entonces, eso es lo que hoy me toca hacer, golpear puertas a las personas y que se vayan a conocer nuestra realidad. Y que decidan ser padrinos y acompañarle a estos jóvenes a llegar a sus metas. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Y así entonces estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Jóvenes para los jóvenes en familia. Que Dios les bendiga a todos. Y les dejo la bendición en este hermoso domingo que el Señor nos regala. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y buen domingo a todos. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo en más. Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... Con los auspicios de... Jóvenes para los jóvenes en familia. Jóvenes para los jóvenes en